hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo vamos a compartir una noticia de que estuve mirando la shop y descubrí que actualizaron la ficha de pusieron la fecha de lanzamiento que ya sabía la fecha de lanzamiento de paw patrol o patrulla canina grand prix pero no se sabía lo del tamaño y también vi que yo no encontré la ficha justo en xbox y en playstation pero si encontré la astilla también tenemos los requisitos mínimos son los recomendados para también para el juego de que lo quiera en steam no así que bueno primero les voy a leer y le voy a decir el precio más o menos y ya no así saben por las dudas si quieren si es si están interesados así que bueno le voy a leer acá rápidamente vamos a ver mejor primero la paga casi corre alrededor de adventure bye bye con todos los cachorros favoritos de paw patrol y hasta cuatro jugadores a la vez pero ten cuidado con los obstáculos que deja el travieso hundinger gana la copa pub después la copa no hay como diga después hay la patrulla canina está en su misión más rápida hasta el momento a ganar la copa pub conduce a lo por lugares icónicos adventure bye shakes snowing resort y de jungle para descubrir quién será coronado ganador campeonato de cuatro jugadores juega con amigos en este campeonato multijuego donde puedes elegir cualquiera de tus cachorros favoritos incluidos chase skip o marshall pero ten cuidado porque el astuto alcalde hundinger podría estar a la vuelta de la esquina para convertir tu carrera en una loca catástrofe y recoger premios para cachorros tal el poderoso total de poderes a tu cachorro incluido globos de agua bola de nieve además de bloquea habilidades especiales de personajes como la sirena de chase para ralentizar los corredores que te rodean para niños de todas las edades este car incluye este car racing incluye la opción de control fácil para los más pequeños con aceleración automática para guiarlos por la pista así como un modo difícil para estrellas de pistas experimentadas entonces prepárate para una carrera pozo con en 11 pistas con tus mejores cachorros amigos cachorros así que bueno acá está el sitio que no vamos a explorar porque no yo estuve viendo y no decía mucha cosa pero acá dice modo un juego compatible televisor la mesa modo sobre mesa portátil y acá está en eeuu no 30 de septiembre está de 1 a 4 jugadores carrera multijugador acción los géneros carreras acción multijugador y deportes después editor tal creo que son raios games una cosa se llamaba el editor después de todo el mundo en la clasificación y después juego compatible modizamos el mismo portátil después también archivo que esto es una cosa nueva que si salió 1.7 gigas que creo que en españa en la hora vemos la ficha de nintendo españa después también intentó españa dice también más o menos lo mismo dice más exacto los megas y también lo hemos admitido hasta holandés inglés francés alemán italiano japonés coreano portugués en el simplificado y español así que bueno así que acá está y el precio va a salir acá 50 dólares y ahora vamos a ir rápidamente a lo le vamos a dar a la ficha rápido de nintendo españa que va a variar un poco el precio me parece bastante caro este precio pero vamos a darle la ficha de nintendo españa que intentó que en españa que en españa o en europa 50 o 40 dólares va a estar en vez de 50 como va a estar en américa no sé por qué le pusieron de dólares de diferencia bueno pusieron 40 yo al principio pensé que va a estar 40 no sé por qué fue eso no sé si bien todas las versiones es así o solo en no me puse a fijar en amazon en eso a ver cómo está pero parece demasiado caro 40 dólares pero bueno y ahora le muestro también la ficha de steam para que vean nada más acá dice mira acá dice el desarrolladores 3d clouds y outrun game limitada tenemos túnez imágenes rápida para que vean también ya que están aquí están los cards que yo creo que ya le había mostrado estas estas capturas en la noticia anterior que había subido antes pero bueno se la muestra vuelta para que lo vean ahora le vamos a estar también rápidamente los requisitos acá y está en steam va a tener un jugador con plantas ha compartido después logro de steam como día con un total con mando y steam clave guardado en la nube así que bueno vamos a mirar ahora rápidamente las recomendaciones para que lo vean nada más son los circuitos por eso me parece bastante caro porque mario kart te sale para eso comprar mario kart 8 del access es mucho mejor y sale 10 dólares menos y esperar a que esté en rebaja voy a voy a ver a ver qué hago pero bueno ahora les muestro acá los requisitos del sistema es el mínimo son 10 gigas para un windows windows 10 son 64 bits y el procesador amd raisen 3 1200 o un intel core i3 7100 después memoria ram 8 gigas de ram después de gráficos la gráfica sería una amd radeon rx 550 4 gigas o la n o nvidia gtx 750 y la direct x esa versión 11 buen almacenamiento 8 gigas espacio disponible tarjeta de sonido direct es compatible con sound card y después lo recomendado sería también si tengo para ti windows 10 con 64 bits después el procesador amd raisen 5 pero de 2500 x o un intel i5 de 8 mil 8400 de octava generación sería de memoria ram de 8 8 gigas de ram después la gráfica sería una amd radeon r9 280 o una una envidia gtx 960 y la versión también de direct x 11 y el almacenamiento tener 16 gigas de espacio disponible y después la tarjeta sonido un direct x compatible con sound card así que bueno espero que les haya gustado esta noticia que comparto pues yo lo vi hace poco mirando la tienda de la shop y dije está bien a ver si encuentro las las fichas de los oteta encontré a por ahí y encontré la de nintendo españa y está y no pero no encontré si de x fox y otro no me puse a buscar un poco no lo encontré pero bueno por lo menos le voy a dejar los enlaces por si lo quieren ver a cala la información pero la no vi ningún lado esto el tamaño de descarga hay para que les muestro el tamaño de descarga bien que lo dice en nintendo ibérica acá el intento ibérica dice acá acá hasta los idiomas y acá dice que 1697 megas ese tamaño de descarga así que bueno no sé todavía veré si lo traigo al canal no me parece bastante caro que esté 50 dólares en en eeuu que no esté 40 tendría que estar 40 este juego porque por eso les digo por 10 dólares más te compras el mario car 8 del oxy es mucho mejor juego que esto me parece pero bueno así son los peces veré a ver si lo compro no esperaré una rebaja puede ser que pierde una rebaja y lo comparé rebajado porque me parece muy caro este juego prefiero comprarme más bien para para tener para octubre el otro del fish and spirits es que el otro que va a venir el otro no me acuerde hay sangler fish and spirit prefiero comprarme más ese para octubre que es una franquicia nueva que no que por primera fallado accidente que esto pero bueno voy a pensar a ver qué hago así que bueno ahora sí sin más que decir sin más que decir me despido soy patrick y y esto es videojuegos party forever hay otra cosa chiquita espero que les haya gustado la noticia y está bueno solo para decir éxito y si les gustó la noticia de enla y suscríbanse en para estar más atentos a más información ahora sí ya está no me enrolla más y más que decir me despido se patrick y y esto es videojuegos party forever